Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a LACNIC 24. Para nosotros es un gran placer volver a tener en Colombia, apenas tres años después del evento de LACNIC 19, celebrado en Medellín en el 2013, estar nuevamente con ustedes en este importante evento. Para dar inicio a este importantísimo evento LACNIC 24, LACNIC 2015, queremos dar la palabra a los distinguidos en la mesa, señor Eduardo Santoyo, presidente de LACTLD, Alejandro Guzmán, presidente de LACNIC, y Oscar Mezano, presidente de LACNIC. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días a todos. Bueno, en mi condición de, triple condición de primero, gerente de .co.internet colombiano, darle a todos la bienvenida y las gracias por estar presentes en esta reunión. Como presidente de LACTLD, nuevamente muy feliz de estar sumando los esfuerzos de congregar a la comunidad técnica en espacios como este que vivimos ahora en esta semana aquí en Bogotá, reuniendo a los administradores de Nombres de Dominio, en ocasión, en esta oportunidad, para celebrar nuestra asamblea, una asamblea anual y un taller legal que va a llevarse a cabo durante los días miércoles, jueves y viernes, aquí en este mismo hotel. Coincide también en esta oportunidad en la celebración del segundo encuentro de gobernanza de Internet, segundo encuentro colombiano de gobernanza de Internet, que la mesa local de gobernanza de Internet en Colombia organizó, tomando ventaja también de la ocasión de encontrar esta comunidad reunida en el Hotel de Quindama durante esta semana. Estamos los días lunes, martes y miércoles reunidos en el piso 17 de este mismo hotel y todos están bienvenidos cuando quieran a presentar, a presenciar y participar en las reuniones que allí estamos llevando a cabo. Sin más, y el agradecimiento real de estar juntos en esta semana aquí en Bogotá y el ánimo de compartir entonces como comunidad nuestros diferentes intereses para lograr que cada vez más nuestro aporte a la sociedad sea un poco más eficaz. Muchas gracias a todos, gracias a LACNOC, gracias a LACNIC, gracias a todos ustedes por estar acá. Mucho gusto. Bueno, buenos días a todos, es realmente un placer estar aquí en Colombia de nuevo, para mí es un placer combinado de varias cosas porque estoy aquí en mi tierra de nuevo, también igualmente compartiendo un evento del cual varias organizaciones estamos juntas, justamente la comunidad de internet, operadores de red, la comunidad de números y la comunidad de nombres juntos acá para discutir temas bien importantes para el desarrollo de internet en la región y es muy bueno que tengamos entonces esta cita aquí esta semana para hablar de diferentes aspectos. Realmente tenemos una semana bien interesante, llena de muchas charlas de temas muy actuales que realmente importan mucho a la comunidad de internet y realmente es la invitación a todos a participar activamente, a que participen de las discusiones, a que estemos atentos a los paneles, a que participemos con preguntas porque esa es la manera en la que se enriquece este evento realmente y en que sacamos más provecho. Igualmente esta semana tenemos cosas importantes a nivel organizacional, por ejemplo en el caso de LACNOC, LACNOC es una organización que ya viene creciendo hace varios años y estamos en un proceso ya de organizarlo de una forma más formal, entonces justamente esta semana cuando estemos en las sesiones de LACNOC se explicará un poco más acerca de lo que sigue para la organización, de cómo pueden participar, de cómo pueden participar en el Program Committee, cómo pueden hacer parte del Board, cómo pueden también colaborar para el crecimiento de la organización, entonces también nos animamos a participar en esta parte porque vienen cosas muy interesantes para LACNOC también. Entonces, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí y un placer saludarlos a todos. Estimado Eduardo Santoyo, presidente del Acta LED, este estimado Abid Salazar, Alejandro Guzmán Chea de LACNOC, pero están acostumbrados, así que no se preocupen. Este, nuevamente Bogotá nos abre sus puertas, no solamente a esta hermosa ciudad, sino a su gente especial que tiene, y bueno, no hay que olvidarse de Andrés Carne de Rezano, pero eso no había que decirlo. Pero aquí en Colombia tenemos una gran comunidad de Internet. Son 134 organizaciones asociadas entre operadores, universidades y empresas que gestionan redes en todo el país. Una comunidad muy dinámica en permanente crecimiento que responde al desafío de brindar más y mejores servicios. Nuestro profundo agradecimiento al punto CO por colaborar en la realización de este evento. Así como también, y no menos importantes, a los sponsors que apoyan nuestras actividades y que hoy permiten llevar adelante esta exitosa reunión con más de 320 asistentes. Esta es una cita muy especial porque nuestra reunión habitual de la segunda mitad del año junio, junto con el Foro de Operadores de Redes de Latinoamérica y el Caribe, suman durante esta semana otros destacados encuentros de organizaciones hermanas que contribuyen al desarrollo de Internet. LAC-TLD, LAC-I-X, la reunión de CECIR, FIRST, la tercera reunión en el contexto de la ANGNIC, el Foro Colombiano de Gobernanza de Internet y LAC-I-Road Show. Y nos encuentran un contexto de pleno crecimiento, según el último reporte de la ANGNIC, de los últimos dos años se ha dado la entrada firme de la banda ancha móvil y una buena parte del país logró cobertura de LTE, lo que llevó a que un número de accesos móviles supere ampliamente a los accesos fijos de Internet. Según estadísticas crecientes, esta penetración de banda ancha en América Latina es del 30% para los móviles y de un 9% para la banda fija. Para mantener este crecimiento sostenido debemos acelerar el paso de IPv6 y Colombia es un país con un enorme potencial para el despliegue del protocolo de IPv6 y que además tiene una infraestructura más que importante y muy moderna. Este es uno de los temas cruciales de la actualidad y que tendrá amplios espacios y foros en esta reunión. El último LACNIC que se realizó, perdón, el último año LACNIC realizaron 1.200 asignaciones de IPv6 en el área de cobertura, incrementando notoriamente la cantidad del 2013. Esto muestra que en la región hay mucho potencial para el crecimiento y su uso debe masificarse cuanto antes en América Latina y el Caribe. Esto es una responsabilidad de todos nosotros. Además, aquí en este encuentro tendremos en debate por primera vez un panel informativo sobre las transferencias de direcciones IP dentro de nuestra región, que no es un tema poco importante. Habrá, por supuesto, un panel sobre infraestructura crítica para Internet, un tema que tanto nos preocupa, ya que trabajamos incansablemente en eso y que es la base de todo Internet. También se realizará el PIDING Forum en un espacio que pretende ofrecer la oportunidad de conversar y negociar acuerdos de interconexión y tránsito entre proveedores de Internet, proveedores de contenido y puntos de intercambio de tráfico. Y tendremos una sesión informativa acerca de la transición de la supervisión de funciones de la IANA. Nuestra comunidad ha tenido una activa participación en el proceso con recomendaciones que han sido valoradas y tenidas en cuenta a nivel global en la propuesta del CRISP. Nuestro reto es continuar participando activamente en este proceso porque creemos que el modelo multistakeholder es un aspecto fundamental de sustento del éxito de Internet, con el cual NACNIC se encuentra fuertemente comprometido de su creación. Por último, un recordatorio. El próximo mes, NACNIC va a hacer, como todos los años, la votación y la elección de los nuevos directores. Como ustedes saben, todos los años se renuevan dos directores y un año tres directores. Este es el año de los tres directores, pero además se renueva la vacante que ha dejado Oscar Robles al asumir como director ejecutivo. Tenemos 17 postulantes para los cargos de directores. Y no nos debemos olvidar que esta es una asociación o una entidad, bottom-up, y que ustedes son los que deciden qué y cómo se hace. Por lo cual, los insto a que todos voten, que lo entiendan. Esto es un deber, una obligación de todos los asociados. Así que los esperamos. Y bueno, darles a ustedes, que son lo más importante, la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Nada más. Gracias. 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 Gracias.